¡Suscríbete al canal! El hecho, el poco tiempo que lleva Juan Antonio Pizzi acá en la selección, da para pensar de que los chicos juegan ya de memoria. Son ocho años los que han demostrado, desde el trabajo de Marcelo Bielsa, que han dicho que han demostrado al mundo entero lo que es la selección nacional. Hay un mérito, obvio, por parte del nuevo cuerpo técnico, pero claramente la selección ya está totalmente cohesionada. A falta de, bueno, lamentablemente de que no esté Jorge. ¿Te le ha gustado que usted esté Jorge? Sí, sí, considero que sí. Soy un gran admirador de él, pero me alegra mucho y habla claramente de lo que hoy por hoy está haciendo la selección chilena. A pesar del inicio que tuvo un poco titubearte, pero se mejoró. Ya el día de México, Panamá y el día de Colombia demostró claramente que es un aspirante total a obtener nuevamente la Copa América. Y si la obtiene, habrá que esperar 100 años más para que alguien la obtenga. ¿Qué pasa con este cambio? Porque fue como un cambio brusco, repentino. Claro, perdieron los amistosos, ¿no es cierto? Pero luego perdieron el primer partido con Argentina y en algún momento, con Bolivia tampoco jugaron muy bien, eso dicen los críticos, pero de alguna manera en algún momento hubo como un vuelco y empezaron a arrasar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cambió la técnica del director técnico? ¿Cambió su juego? ¿Cambió la mentalidad de los jugadores? ¿Se cohesionaron más? ¿Cuál fue el cambio? El sistema de juego lo cambió naturalmente a lo que ya nosotros teníamos habituado. Desde el 2008 más o menos tenía un sistema de juego diferente la selección chilena, a la cual la modificó Pizzi por su formato de juego. Es difícil porque él ha tenido muy poco tiempo para poder trabajar con los chicos, también terminando los torneos internacionales, en las diferentes ligas, y dio más licencias de las que normalmente daban los otros entrenadores, tuvieron más días libres, se trabajó menos. ¿Y eso es bueno o es malo, perdón? Porque se habla que él es más permisivo. Es más permisivo, sí, es más permisivo. ¿Es bueno o es malo para los jugadores? No, no es bueno, bueno. Se necesita un cierto descanso, una cierta licencia, siempre y cuando enfocándose en lo que va a ser el objetivo final, que es lo que ya está consiguiendo la selección, que es llegar a la final de la Copa Centenario. Pero yo creo que principalmente la selección está pensando y está enfocada mucho más en la clasificación al Mundial de Rusia. Tú lo conoces bien y en un minuto Alexi no estaba con el gol bravo, estaba inseguro. ¿Qué estaba pasando en el camarín? ¿Qué crees tú que estaba sucediendo ahí? ¿O eran temas más bien personales? Pasa por temas personales. Lo de Claudio, indudablemente, era muy válido que no haya asistido a la Copa Americana. Lo de Alexi es diferente, viene de ciertas lesiones, competencia muy dura, crítica, exigencia que le metemos nosotros mismos como fanáticos del fútbol. Pero ya han dado demostración en este último tiempo de que el equipo está completamente cohesionado y han podido sacar adelante lo que muchos críticos en este último tiempo habían dudado de la selección. Y Claudio tuvo un fantástico partido el día de ayer y así también como los otros jugadores. Pablo, tú los conoces íntimamente, como dice Martín, también jugaste en la selección de Chile. ¿Cómo crees tú que van a enfrentar el partido frente a Argentina en esta final? Y si puedes, tal vez, aventurar algún resultado, si te la juegas. Sí, obviamente, como todo chileno, queremos que la selección nuevamente vuelva a conseguir la Copa. Argentina ya demostró en la fase de grupo que ya aprendió la lección de la Copa América pasada. Presionó mucho más, le hizo cometer errores a la selección en el mediocampo principalmente, que es donde mejor posesión tiene la selección chilena. Y, bueno, esperemos que echamos de menos a Vidal en el último partido, pero más allá de ello, que con el ingreso de él la selección se rearme. Ganan o pierden el domingo. Yo creo que ganamos, yo creo que ganamos 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Lo dijo Pablo, vamos a ver si la gente le creyó a Pablo. Ojalá, ojalá, Pablo. Vamos a ver. Bien. Unido, los demás. 75 contra 25.